Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabitz. Estamos aquí, he estado viendo, me falta ir a terminar la historia, pero he visto que tenemos esto de aquí. Así que vamos a ir, antes de ir junto de la revancha de mamá, vamos a ver qué tal se nos da esto de aquí. Y entiendo que es lo de la madame Prolstraya, esta, supongo, es la caseta, esta estaba antes cerrada, normalmente lo es. Efectivamente, aquí la tenemos. Estáis con... No es cierto, es que aquí el aire está muy seco. Hoy tendréis que considerar solo... Condenaros solo en los despeques a derivas dimensionales, ¿vale? ¿Queréis poneros a prueba? No, elegid bien vuestro tal, el otro portal os espera, ¿vale? ¿Portal Valdío? Sí. ¿Otra vez? ¿No hay sonido ahí? Normalmente hacen ruido, tío. No sé por qué en dos mundos ha fallado eso. No sé. Errores de programa, chao. Portal Valdío y ¿qué tengo que hacer? Derrótalos a todos, ¿vale? Uno de cada padre y de cada madre. Este de lodo. Lodo, agua. Lodo, agua, quemadura. Lodo, agua, quemadura. Lodo. Lodo, agua, quemadura. Este sanada. Esto es de todo, neutral. Lodo, agua, quemadura y salpicadura. Vamos con muchísima calma. Muchísima, ¿eh? Pero vamos a ir con muchísima calma. Con la Rabbid Peach, seguro. Veo bastantes. Yo creo que en vez de Luigi... Creo que en vez de Luigi... Vamos a meter al Rabbid Luigi. Creo que va a ser un Mijur. O Rabbid Luigi o Peach. Creo que va a ser... Uf. O daño en área con este. Con Bowser. 7000 de vida tiene Rabbid Mario, ¿eh? También es interesante. 7000 de vida, ¿eh? Es que... Rabbid Mario... Uf. Lo intentamos con Rabbid Mario. No sé, ¿eh? Es que este golpea mucho. Golpear a varios. Vamos a los Spark. Mira, ya que estoy aquí... Vamos a darle... Vamos a subir este. No usan ninguna pócima, ¿eh? De estas. Ninguna, por ahora. ¡Eh! Ah, este invoca... Un Lobrador. Uf. Este a muerte, ¿eh? ¿Un Lobrador? Pues creo que... Me interesa porque ataca desde lejos, ¿eh? Lobor... Loborrador, perdón. No me va a dar para subirlo al 5. Sí, ¿no? Sí, justito. Vale, si no tengo las pociones de estrella, que no he usado ni una. Ojito, ¿eh? ¿Y este qué? Este se lo doy... Es que se ataca en área, prácticamente ya. Entonces, no me quedan apenas... Vale, necesito... ¿Qué mazón? Rafa ganó. Necesito salpicadura. Y si es con esto, pues no pasa nada. Y creo que me interesa más esta que esta. Aunque este es de... Vamos a dejar a este porque tiene el lodo... Lodo, salpicadura y fuego. Es lo que necesitaba. Es lo que necesitaba. Pues ya estaría, ¿no? Porque... Ah, bueno. Esto de agua realmente... Es si me acerco. Pero bueno. Vamos a ir así. Este... Nos puede ayudar. Este también nos puede ayudar. Bastante guay. Me gusta, me gusta como caza la perrita. A ver. De esta tengo uno. De este tengo cero y de cero. Vale. Este lo tengo cerrado, abierto, abierto. Cerrado, cerrado, cerrado. ¡Hombre! Tengo tres cerrados, la verdad. Aunque no es momento ahora. Llevamos ya cinco minutos, seis minutos de vídeo. Vamos a lo que tenemos que ir. Venga. Vamos a curar. Invierto las moneditas. Y así no empezamos las traos. Punto primero. Este es de lodo. No. Vamos a ir con esta. A ver. Esta. Y vamos a volver a subir. Vamos a ir con mucha calma. Lo siento si el vídeo se va a largo. Pero es que voy a ir con mucha calma. Como no lo voy a lanzar a ningún lado. Vamos a hacerle el acelerón. Así. No, tío. Y te subes. Decirme si no es mala suerte. ¿En qué probabilidad había de que se subiera? Bueno. A ver. Y te tienes que ir fuera de mi alcance, tío. Esto ya es de coña, tío. Esto ya es de coña. Vamos con Rabbid. Como le he dado ya salpicadura. Si le ataca. Santa mierda. Este no lo tenía que haber tirado aquí. ¿Verdad? Ninguno quiere ir a por este. Ninguno en serio quiere ir a por este. Y me lo desplazan aún más. Y me lo mata. Y me quedo a tiro de piedra, tío. Se me queda a tiro de piedra. Se va a ir fuera. Porque el daño de salpicadura... Ah, ¿no? Ah, ya decía yo. Vale. Con este. Con este. Si me meto por aquí... Que si me quedo aquí... Vale. Si vas a rebotar así... No es mucho daño. Para eso prefiero quedarme arriba. No puedo quedarme arriba protegido. Pues no me quedo arriba protegido. Me pongo aquí detrás. Aquí detrás. Que no hay ninguno de los... Bueno, el lobrador aquel. Con este no puedo hacer nada. Y con esta... Vamos a matar a este. Que este puede ser muy toca pelotas. Turno del enemigo. Dos mil. Nada. Acaba muerto. No. Vale. Me lo mata, tío. De un disparo, eh. Qué bien me vendría aquí Luigi, eh. ¿Le da? Unida, eh. Qué difícil este. Y no puedo salir de ahí, eh. Porque me disparan. Muy mala elección hice, eh. Creo que acabo de hacer... Muy mala elección. ¡No! Y no me puedo mover porque si me muevo... Me matan. Aunque sea para salir, si me muevo... Me matan, tío. Me da. Me da. Menos mal que entré curando, eh. y es que con este no me puedo mover puedo activar el lodo vamos a hacer agotamiento algo es algo, ¿no? matamos a dos es lo más lejos que puedo ponerme que no me ataquen yo creo que es aquí con el crítico muere no muere ¿qué hace? vamos a curarnos tenía que haber ido por el rabiz, ¿verdad? ay, Edge vas a morir bueno, vas a morir te van a dar de lo lindo se ha quedado expuesto pero y si con no, claro tenía que haber que tirar una poción a este, tío no, este me lo mata tenía que haberle dado una poción tenía que haberle dado una poción muy bruto por mi parte boah Tengo que jugar con las pociones Que para algo las tengo No me puedo mover Si me muevo El que lo lanza es este ¿Y si a este le quemo? No, me voy a curar ¿Qué es lo que estaba hablando? Que para algo lo tengo Me muevo ¿Cómo? No me ve Ostras, que bueno Si no me ve a este No me ve a Edge Así que ni tan mal ¿Vale? Hay que ser pasivo Hay que ser pasivo Este era débil la quemadura Así que Vamos a activar la quemadura Y vamos a quemarle Ay, que bruto ¿Por qué no puedo? Que active Ah, la poción Pues nada Que bruto soy Le puedo atacar desde aquí Pero le puedo atacar a ese No, tío No, tío Me cago en mi santa madre ¿Y desde qué punto Le podía dar a Vamos a activarnos La curación Y me queda un acelerón Pues te voy a Te voy a acelerar ¿Qué quieres que te diga? Te voy a acelerar Y desde aquí Te doy Con el crítico Se va un poquito lejos Y soy el más bruto De los brutos De los brutistos Me dan a edge 1400 Más 1400 Más 2100 Uy, va a ser larga De pelotas esta Se nos complica Quedan demasiados Por matar Vamos a curarnos Es que Es que No sé si No, es que Al no poder moverme No creo que me Que pueda hacer nada 1400 Más 2100 Oye, macho No, tío Tengo solo a edge Esto está perdido No me puedo mover Nada, me voy a suicidar ahora Ya está Venga Me muevo Un disparo ¿En serio? No Vamos a meternos en este Que me dé Y ya está Pues Vamos a volver Pues nada chicos No ha podido ser Voy a intentarlo otra vez Claramente voy a intentarlo No ha podido ser Vamos a volver a empezar Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Mi derrota Y vamos a volver a intentarlo Voy a volverlo a intentar En el siguiente vídeo Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!